Bienvenidos a un nuevo tutorial de photoshop ahora aprenderemos como hacer un pequeño reflejo de las letras primero abrimos un nuevo documento elegimos el tamaño contenido de fondo transparente ahora abrimos elegimos la función de texto escribimos nuestro texto una vez que hayamos escrito nuestro texto agarraremos y duplicaremos la capa una vez que hayamos duplicado la capa debemos añadir una mascara de capa tendra que ser blanca la mascara de capa el dolor despues bajaremos multiplicado emision transformar voltear opticalmente dejaremos la opacidad a un 50% mas o menos luego elegiremos la función de degradado luego archivo guardar como historio formato png y veremos la imagen que hemos creado chau ahí tienen las letras con un pequeño reflejo espero que te sirve y nos vemos en la proxima chau un buce chau y chau